Bienvenidos a otro segmento de Core Test Defense System. En esta lección veremos cómo defendernos de una estrangulación. Conmigo hoy me acompaña Omar. En esta situación el agresor viene hacia ti con velocidad y te estrangula. Lo primero que vamos a hacer es atrapar el brazo. Si lo hacemos con velocidad y con fuerza se puede convertirle en un golpe. Simultáneamente vamos a dar una patada a la rodilla y un martillo hacia la cara. Seguido con un codo y regresamos el codo. Agarre, martillo, patada, codo, terminamos con codo, escape. Simultáneamente un codazo a la cara. ¿También? Trapa, martillo y patada, codo y codo. ¿También? Maravilloso. Maravilloso. ¿Plども? Por favor. ¿Ne? ¿Así que tendrías necesitoazar griego? Opa.